La ruta de La Habana es posible de nuevo gracias a los esfuerzos de reestructuración que hemos tenido en la compañía, los nuevos acuerdos con todos los grupos laborales y también, por qué no decirlo, a la sensibilidad especial que ha tenido el colectivo de pilotos para llegar a acuerdos más allá de lo establecido incluso en el convenio colectivo. Pues sí, se ve que el Luis Gallego, presidente ejecutivo de Iberia, se lo ha pensado mejor. Después de haber suspendido hace dos años los viajes a la isla, la aerolínea reanudará este lunes sus vuelos a La Habana, retomando la ruta que contará con cinco frecuencias semanales directas a partir de este mes. La aerolínea confía en que el acercamiento iniciado entre Cuba y Estados Unidos sea el punto clave para captar nuevos viajeros con destino a Cuba y con ello lograr mejorar sus ingresos. Iberia dejó de volar a La Habana en abril del 2013, año en el que también suspendió otras rutas por Latinoamérica, siendo este su mercado principal y aún así considerándolas deficitarias por su alto componente de tráfico turístico. No obstante, la aerolínea, que no ganaba dinero desde 2009, siempre dijo que regresaría a Cuba cuando pudiera ser la ruta sostenible en el tiempo. ¿Por qué crees que Iberia quiere volver a volar a La Habana? Danos tu opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!